Hola, bienvenidos a mi canal. Ahora en este video, oh my god, disculpen que ando toda, mira, ando bien, bien quemada del sol. Pero en este video les voy a estar compartiendo un poco de lo que cocino, de lo que como, en la mañana, en la tarde y en la noche. También les voy a estar compartiendo un poco del día. Ahora tengo que hacer varias cosas, entonces pensé que era una excelente idea. Tráelos conmigo. Disculpen que my lips are swollen, my eyes are swollen, everything is swollen because I just woke up, so don't mind that. And vamos a empezar con un... me gusta comer mucho esto, déjenles enseño. Son de fens. Y con un huevo cocido. El huevo cocido, usualmente lo hago en esta. Déjenles enseño como lo hago. Esta la lleno, miren aquí les dice soft, medium, hard, and you just pick the one you want. I usually do hard, you know. So, lo que hago es, le echo aquí el agua, lo cierro, y luego voy a agarrar los huevos. Déjenlos traer. So, let me show you. Ya lo tengo aquí, lo cierro, y lo prendo. I'm gonna let it boil for about 15 minutes, y va a sonar cuando ya esté listo. Ok, mientras mis huevos se están preparando, vamos a hacernos nuestra avena, lo que necesitan va a ser un bowl, va a ser la avena, va a ser vanilla soy milk, van a necesitar apple and almond gluten free honey granola, I got this from all these, and then cranberries, y una manzana verde, siempre usualmente le pongo tres cucharadas, una, dos, I'll show you guys right now cómo es que se mira, le pongo tres cucharadas, this is how it looks, we're gonna let it sit there for about 5 to 10 minutes, mientras tiendo la cama y todo eso, y lo vamos a poner en el refrigerador, y luego después, ya que salga, le vamos a echar todos estos toppings. Ok. Ok, ya que saqué mi avena del refrigerador, así es como se mira, y luego le voy a echar granola, amarantos, sí son amarantos, ¿no? No, cranberries, ay, no sé cómo se dicen. Y luego después le voy a echar manzana verde, y luego aquí tengo the thins para echarle el huevo, el huevo ya está listo, ahorita nada más lo voy a pelar. Y luego tengo unos vegetales, estos son los thins que usé, y luego salsa de molcajete y mi agua calientita con limón amarillo. So, así es como se mira mi avena, se mira súper deliciosa, déjenles enseño cómo se va a mirar mi sandwich. Ok, así es como se mira mi almuerzo, a veces le quito la yema, pero pues ahora se la voy a dejar. Le voy a echar salsa de molcajete que tengo acá, aquí tengo mis broccoli y cauliflower, y luego tengo mi agua calientita, ya me acabé mi avena, como lo pueden ver aquí. Ok, no me pude acabar este panecito con el huevo, ni el broccoli, sí le eché salsa, pero ya me llené. Ok, nos vamos a ir a correr, bueno me voy a esperar como unos 20 minutos para que se me baje un poco la comida, porque ahora sí como que almuerzo un poco más heavy, I usually do a smoothie, pero ahora como que trae un poco más hambre, así es que me voy a correr y luego después tengo que ir al banco y luego después tengo que venir a hacer de comer. Así es que nos vemos día que me cambie para ir a correr. Antes de que yo me vaya a correr, déjenles platico un poco de cómo me preparo. Obviamente tengo mi agua todo el tiempo. Mi bote siempre está lleno de agua para mantenerme hidratada. El siguiente paso que tomo de antes de irme a correr, uso esta faja. Me gusta mucho usar esta faja para irme a correr porque está bien stretchy y no te sientes como si andas ahí toda sofocada. Me gusta mucho untarme esta crema. Esta la puedes conseguir en Amazon, yo la conseguí en México, pero es caliente. Solo que hago, agarro poquita, bueno depende de dónde te la vas a poner, ¿verdad? Pero yo pues me la voy a poner en la panza, solo que hago es rub it in my hands hasta que se caliente así bien calientita. Bueno, apenas acabé de comer, por eso es que... Va, me la pongo en todo mi estómago y luego me pongo la faja on top. Esto es antes de irme a correr, ¿ok? Y luego me la meto así por dentro. A veces también me gusta echarme aquí porque ya sabes que con el paso del tiempo le va creciendo a uno de las manos. Entonces me echo las manos. El siguiente paso es echarme mi bloqueador solar. Ese es el que yo uso, Dry Balance by Banana Bowl. Solo que uso... En la cara no me gusta echarme así directamente porque los ojos me los... Me arden los ojos, entonces nada más me echo las manos y luego ya me echo la cara. Ahora ya se me hizo un poco tarde para irme a correr, pero it's okay. I'm still going. Me siento un poco cansada, pero it's okay. I'm going to go porque yo sé cuando voy a correr me da más energía. Así es que... Ya, eso es lo que usualmente hago y tengo cargados mis audífonos, que serían estos o my earpod. Depende, ¿verdad? Depende cuál me gusta, cuál quiero usar ese día. Y dejo mi anillo aquí en la casa porque... Shea, you never know. No, ese es mi mayor miedo, perderme a mi yo, pero aquí lo dejé ya. Mira cómo ando bronceada de aquí y acá no. Oh my God, parezco un dueling. Hi guys, I just got to the park. Ahora voy a correr dos millas, siempre esa es mi meta. Si no corro dos millas, entonces corro más, pero siempre trato de correr at least two miles. Estaba escuchando unas canciones de Polo Urias, mi primer amor, para que me dé un poco de energía porque como que sí me siento un poco como que abuebuna ahí, ¿no? Y siento como que me ando del baño, pero me choca usar el baño de alguien más. Así es que voy a tratar de correr las dos millas y luego I'll be back. So, bye. Hi guys, so tuvimos unas dificultades, como les dije, me andaba del baño y no me gusta usar el baño de cualquier persona, así es que me tuve que venir a mi casa otra vez. It's okay, nada más puede correr una vuelta, pero está bien, así que I already warmed up y vamos a, así es que vamos a hacer unos ejercicios aquí en mi backyard, así es que, just keep on watching. Ok, ya tengo varios tiempos que no trabajo manos, así es que me regalaron un costal de papas. Con esto voy a, voy a hacer esto. So, ya terminamos nuestro ejercicio. Ahora les voy a enseñar cómo es que me queda la panza después de que, de que acabo el ejercicio con esa crema. Ok, I need to stop. But yeah, I stay drinking water. But yeah, you're like, hello sweaty. Ahora lo que vamos a hacer, quiero hacer de comer algo saludable para mí y para mi esposo le quiero hacer unos tacos de papa y unos tacos de queso, así como tostados. Para mí quiero hacer un arroz y tengo pollo y con un broccoli, eso es lo que voy a hacer para mí. Ok, ya pelé las papas, aquí tengo las tres papas peladas y las voy a poner a cocer en la estufa. Ahora, esto va a ser para nuestros tacos de papa. Ahora, vamos a hacer arroz. Este es el arroz que yo uso. Yo hago un tercio de esta, de este vaso. Hago poquito porque no me gusta que se me quede. Ni tampoco me gusta comerme el arroz del día anterior. Lo que yo hago, lo lavo, lo echo aquí adentro y luego lo lavo. Ok, mientras se escurre, agarro la butter. El sartén y le echo tantita butter. Bueno, no le echo tantita, sí le echo como que bastantita, ¿no? La única manera que a mí me gusta es que se me hace bien rico. Así es que agarro butter. Maybe like this much, you know. Ok, mientras está lista la butter. Mientras está lista la butter, vamos a preparar lo que va a ser el agua que le vamos a echar al arroz. Lo que yo usualmente hago, bueno, mi hermana me lo enseñó, ¿verdad? I'm not going to take the whole credit for it. Pero le echo la mitad de un tomate. Le voy a echar cebolla. Este arroz va a salir bien rico. Es arroz rojo. Probably down much the cebolla. Le vamos a echar un ajo. Le vamos a echar consomé de pollo. I mean, everybody has this at home. Le vamos a echar consomé de pollo. Y le vamos a echar consomé de tomate. Esto es lo que lo hace rojo, ¿verdad? Consomé de tomate. Y luego, oh, les dije que le vamos a echar ajo. Dejen alcanza. Ok, ya tengo el ajo aquí. Le vamos a echar el ajo. Y por ejemplo, si le eché esto de arroz, le voy a echar esto de agua. Bueno, usualmente se la echo llena. Pero a este le vamos a echar nada más media. Y la otra media la vamos a calentar. Porque ya ven que pues tiene que estar el agua caliente para el arroz. Así es que le vamos a echar media. Y esta va a ser nuestra agua que le vamos a echar al arroz. Entonces ya que esté bien doradito el arroz, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el... El agua de lo que mezclamos y lo vamos a agarrar tantita agua caliente. Y se la vamos a echar. Le vamos a menear un poco. Y luego ya lo vamos a tapar. Entonces, y también quiero hacer una salsa de molcajete. Para la salsa de molcajete, esto es lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar dos tomates grandotes. Le voy a quitar. También voy a hacer unos tacos de pocajete. Pollo. Dejenles nuevo. Este es el pollo que me quedó de ayer. Le corté tantito tomate. Y nomás estoy dejando que se caliente. Y acá el arroz ya casi está listo. Así es como me salieron los tacos. Y luego aquí ya tengo lechuga. Y aquí tengo la salsa. Hola chicos. No les pude subir el video donde hice la papa. Pero es que se me gustó el clip. Y de ahí les digo rápidamente como es que le hice. Cocí las papas. Después les eché mantequilla, queso y sazón de pollo. Lo mezclé y así es como hice la papa para los tacos. Y estamos por grabar un video donde les enseñamos nuestra casa. Así es que esperenlo pronto. Y si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero. Bye.